Si lo culpable es la suerte, que buen y malo mezclado en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo dié, pero quisiera mezclar buen y malo, por si sale algo que sea regular. ¿Cómo lo dejo, padre? Es cierto, en la grande carroña, un colmenar visitaba, para ver si la ponzo ya con la miel se le quitaba. ¿Cómo lo sea lo bueno, para el placer del malvado? Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre, empurrigado. Que lo entienda, que lo entienda, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Me consta que no soy tonto, como tú lo has prescrito. Como siempre metido por el hombre de amistad. Como siempre metido por el hombre de amistad.